... ...con el patrocinio de... ...Monti Classic Queer... ...y Monti Woman... ...vamos cansados ya... ...y... ...y resulta... ...que... ...como por donde iba... ...resulta que... ...empieza... ...no, si, gracias... ...empieza a torear de moletas... ...pero... ...como vosotros sabéis... ...siempre empezaba... ...con unos estatuarios... ...le daba... ...la grandeza... ...al acontecimiento... ...que venía... ...de torear con la moleta... ...siempre los estatuarios... ...era un acontecimiento... ...que el aficionado... ...ya esperaba... ...de que iba a haber algo bonito... ...con la moleta de Manolete... ...pero... ...manolete... ...desde que nació... ...tuvo que aprender... ...a torear... ...como todos los toreros... ...o como en cualquier profesión... ...desde pequeñín... ...ya... ...torear... ...manolete... ...de capote... ...fue... ...aprendiendo... ...poquito a poco... ...y de moleta... ...pero lo que él trae... ...trajo... ...de su sangre... ...fue... ...el saber matar... ...era... ...como dijo don Antonio Bellón... ...era un auténtico... ...matador de toros... ...y le vio... ...más de 80%... ...que mataba a los toros... ...con mucha belleza... ...y de verdad... ...manolete... ...cogía el estoque... ...y se iba... ...al morrillo... ...del toro... ...clavando despacio... ...la estocada... ...al toro... ...que por torear... ...al volapié... ...tan... ...tan cerca... ...tan despacio... ...le costó... ...la vida... ...en Linares... ...él... ...lo único decía... ...que... ...la suerte suprema... ...que es tan emocionante... ...pero tan difícil... ...había que hacerla... ...con toda la gallardía... ...y para que el público... ...pudiera... ...difrutarla... ...porque las estocadas... ...hacían grande... ...las... ...faenas... ...de Manolete... ...pero la faena... ...la hacía también grande... ...la estocada de Manolete... ...Manolete... ...tenía... ...una dosis... ...de personalidad... ...que nunca... ...le gustaba... ...que da mal... ...con el público... ...llegaron... ...a decirle a Manolete... ...que... ...para que... ...vai a torear... ...o poner un ejemplo... ...a Constantina... ...o porque... ...vai a torear... ...a... ...Panda del Río... ...y si yo... ...donde los aficionados... ...pague la entrada... ...allí... ...allí... ...allí voy yo... ...seguramente... ...era... ...un hombre... ...tan humano... ...de que... ...parte... ...parte... ...de... ...sos honorarios... ...en las corridas de beneficencia... ...lo entregaban... ...para... ...el... ...hospital... ...provincial... ...por eso... ...cuando él falleció... ...el... ...ministro... ...Baldemiria... ...se presentó... ...y antes de que el cadáver... ...se fuera para... ...darle sepultura... ...en el Centro de la Salud... ...le entregó... ...la Medalla de la Beneficencia... ...con el título... ...de excelentísimo señor... ...Don Manuel... ...Rodriguez Sánchez... ...quiero deciros... ...que... ...hemos comentado... ...tanto con el presidente... ...como el novillero local... ...Juan Montero Martínez... ...de que... ...como... ...la conferencia normalmente... ...para... ...que esté un poquito... ...alegre y eso... ...no debe de pasar... ...de los 30 a 35 minutos... ...entonces hemos acordado... ...entre los tres... ...que como los primeros meses... ...del año 2018... ...habrá otro evento taurino... ...por la Asociación... ...Cultural Taurina... ...de Palma del Río... ...vamos a introducir... ...la segunda parte... ...desde 1945... ...que empieza... ...con la alternativa... ...en la falla de Valencia... ...de Agustín Parra Parrita... ...en 1945... ...que a la edad... ...estaba casado... ...con una sobrina de Manoleto... ...entonces... ...desde ahí... ...hasta que le dan sepultura... ...provisionar... ...en la sepultura... ...de sus amigos íntimos... ...los Sánchez de Puerta... ...pues le dan sepultura... ...en el cementerio de la salud... ...hasta que ya... ...el ayuntamiento... ...le cedió el terreno... ...se hizo... ...el monumento en sí... ...donde ahora... ...están los restos eternos... ...de este monstruo... ...porque el monstruo... ...se lo puso... ...en el año 1943... ...en una corrida... ...en la que torreó... ...en Alicante... ...y... ...le brindó... ...el segundo torno... ...y una vez... ...que Caíto... ...que era en aquella época... ...el director... ...del seminario... ...Dígame... ...que os lo era... ...a muchos aficionados... ...así como el ruedo... ...después... ...ha venido... ...el aplauso... ...sector o seis... ...pero siendo... ...el director... ...de... ...el... ...Dígame... ...resulta... ...que dando... ...la vuelta... ...al ruido... ...con los trofeos... ...manolente... ...había escrito... ...en su libreta... ...el monstruo... ...y entonces... ...fue tanta la emoción... ...de lo que vio... ...que le tiró... ...el lápiz... ...el cuaderno... ...las gafas... ...y le puso... ...el monstruo... ...y al día siguiente... ...resulta... ...de que viene a la vida... ...el monstruo... ...y... ...no quiero... ...dejarme atrás... ...un gran... ...acontecimiento... ...taurino... ...que tenía... ...mucha novedad... ...en aquella temporada... ...en España... ...trata... ...del sábado... ...12... ...de agosto... ...de 1933... ...era... ...una novedad... ...que le atorillaba... ...también un palmeño... ...nuestro... ...Bienvenido Sánchez... ...niño de Palma del Río... ...que lo tereó... ...con toros... ...de Flores... ...albarrán... ...con Antoñito Flores... ...y Manolete... ...pero en el diario... ...en el periódico madrileño... ...Torrerías... ...el gran... ...crítico... ...taurino cordobés... ...y al mismo tiempo... ...uno de los mejores biógrafos de Manolete... ...José Luis de Córdoba... ...escribió... ...la... ...novillada... ...que se había celebrado... ...en Los Tijanes... ...Bienvenido Sánchez... ...actuaba... ...por cuarta vez... ...en estas... ...novilladas... ...de nocturnas... ...que organizaba... ...el empresario... ...de aquella época... ...Don José... ...Flores Camaral... ...porque... ...Flores Camaral... ...fue también... ...matador de toros... ...que le dio la alternativa... ...José Gómez Ortega Gallito... ...en el año... ...1918... ...y se retira... ...en el 1926... ...y empieza... ...a... ...Los Tejares... ...a organizar... ...por el verano... ...eh... ...unas novilladas nocturnas... ...entre estas... ...estaba... ...bienvenido... ...eh... ...Antonito Flores... ...y Manolete... ...entonces... ...bienvenido... ...triunfó rotundamente... ...de Capote... ...y de Moleta... ...y... ...se dijo... ...que... ...Manolete... ...conocía... ...perfectamente... ...todos los secretos... ...de la profesión del toreo... ...Antonito Flores... ...le tocó... ...un novillo... ...chunguleto... ...y entonces... ...tocándote... ...un novillo... ...chunguleto... ...ya estaba andando... ...pues... ...tuvo... ...fue muy valiente... ...pero... ...no le pudo hacer nada... ...Manolete... ...sí... ...también... ...corrió muy bien... ...de... ...de Capote... ...de Moleta... ...pero... ...lo que le sirvió... ...a Manolete... ...de una oreja... ...fue... ...el estroconazo... ...que le pegó al novillo... ...entonces... ...eso... ...le valió... ...el... ...la oreja... ...a Manolete... ...se presenta... ...en Córdoba... ...Manolete... ...con... ...los novillos... ...de nuestra tierra... ...yo digo siempre... ...de nuestra tierra... ...de doña Enriqueta... ...de la Copa... ...y Ruiz... ...natural de Peñafró... ...y vecina de Peñafró... ...y la finca... ...en el término de Peñafró... ...en los carteles... ...me vecina de Peñafró... ...y digo... ...muy bien... ...pero yo cuando hablo... ...de don Félix Moreno... ...de doña Enriqueta... ...de la Copa... ...Ruiz... ...de don Luis... ...gamelo... ...cívico... ...todo... ...de Palma del Rey... ...aunque después en el cartel... ...ponga don Nachuelo... ...o devuelva... ...pero yo... ...de Palma del Rey... ...siempre lo digo... ...y si lo diré... ...bueno... ...pues resulta... ...ya... ...ya vamos... ...bueno señores... ...de verdad... ...de corazón... ...tengo... ...dos, tres cochitas... ...pero... ...pero... ...os digo de corazón... ...que os doy... ...la gracia... ...de haber venido... ...porque yo me enrollo mucho... ...pero... ...os doy la gracia... ...de verdad... ...tengo... ...unas cuantas cochitas... ...pero lo vamos a dejar... ...para la próxima... ...que empieza... ...como he dicho... ...en el año 45... ...hasta la secultura... ...entonces... ...vamos a tener... ...en los primeros... ...meses... ...del mes 18... ...y si no... ...las consejeras... ...las consejeras... ...nos ayudan... ...hombre... ...pues... ...aquí estaremos... ...pues... ...resulta... ...lo que nos tiene que ayudar... ...una plaza toro... ...pues... ...resulta... ...resulta... ...que... ...entonces... ...la segunda parte... ...también... ...se dirá... ...otra... ...póquita... ...ya... ...empieza... ...el amor... ...los toros... ...su vida torera... ...y la muerte... ...muchas gracias... Gracias. Gracias.